La Teletón viene con todo este viernes y sábado. Es que hay que ayudarle sobremanera ya que la meta de este año son más de 25 mil millones de pesos. Por lo mismo el municipio de Tarjahuano, Mall Plaza, Trebol y Sportlife realizarán una Zumbatón este sábado de 11 a 13 horas. El día sábado 29 a partir de las 11 de la mañana en el estacionamiento superior de Totus en el Mall vamos a tener una Zumbatón solidaria en el marco del Teletón del año 2014. La idea es invitar a todos los vecinos y vecinas de la intercomuna a participar de esta actividad, haciendo ejercicio, bailando, pasándolo súper bien, pero además colaborando con esta causa tan noble que nos identifica los chilenos. La actividad es gratuita y la idea es que quienes participen de esta iniciativa donen en unas cajas que estarán disponibles para ir en ayuda de los niños del atletón. El lugar escogido es el sector del estacionamiento del supermercado Totus. La idea es invitar a la gente a que venga a participar de una Zumbatón que dura aproximadamente dos horas. La actividad se inicia a las 11 de la mañana, se va a realizar en las dependencias del mall, pero aquí a la afuera en el estacionamiento en el segundo nivel. Y bueno, la idea es que la gente venga a aportar también con dinero, de hecho van a haber unas cajas dispuestas para tal efecto, y además que aproveche de practicar actividad física. Así que ya sabe, esta es una de las formas de colaborar en este atletón, que como todos sabemos es la iniciativa solidaria que une a todos los chilenos.